Venezolanos exigen espacios para vender en la Alameda Central en CDMX. ¿Ya hay puestos ahí sobre el eje central? Imagina, a ver Jaime, yo te quiero hacer una pregunta. El tema de la migración es un tema muy delicado en nuestro país. Un migrante que llega a la ciudad, pues llega aparentemente de paso a hacer sus trámites, a brincar al sueño americano, o corrígeme si me equivoco. No, sí, 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 ese es prácticamente el espíritu, ¿no? Pues mira, resulta que estos amigos acá, los que tienes justamente en pantalla, venezolanos de nacimiento, ya se la aprendieron, Jaime, y ya están bloqueando aquí el eje central a la altura de la Avenida Juárez. Bien contentos, bien felices, y la vialidad y la movilidad, les importa un cacahuate. Este grupo de venezolanos, arropados seguramente por alguna minoría del comercio informal de la zona centro, pues están haciendo esta protesta porque no se les permite instalarse en la zona de la Alameda Central. Platicamos hace algunos minutos con la autoridad del gobierno capitalino, quien refiere que han estado haciendo estos operativos, están regulando la situación del comercio informal en la zona de la Alameda, porque evidentemente este problema, pues está quejando a los habitantes de esta zona, a los turistas, a todas aquellas personas que transitan en la zona centro de la capital. Sin embargo, pues ahora esta situación, ya les han dado algunos programas para poder atender esta situación, y pues desafortunadamente esto no ha superado las expectativas del comercio. Es decir, que por este hecho es que están exigiendo que se les doten algunos espacios para el comercio, y mientras tanto, pues en este aspecto la movilidad, como podemos observar, se encuentra detenida porque ya no pueden pasar. Hay algunos vehículos de carga, como estos trailers, que están, pues ya los dejaron acercar un poco hacia este sitio, en espera de que se reabra la vialidad. Ojo, están siendo atendidos, ojo, la autoridad les está dando programas para incluirlos en el tema económico, y pues evidentemente esto no ha podido suceder.